¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo una vez más Ben Sugeborg, y esta vez no vendré con un vídeo de misterios, no, esta vez vengo con este vídeo para hablarles y compartirles unas fotografías y mostrarles unas memorias que tengo guardadas en mi rincón de recuerdos, para que se disfruten tan bien. Tanto como yo cuando las recuerdo, vuelvo con mostrándoles la primera foto que tengo a la mano. Como podrán ver esta foto fue tomada en un restaurante, en el que trabajamos Nick y yo como medio tiempo, para hacerle un regalo sorpresa a Maya, la cual pueden ver en esta foto, yo sirviéndole el pastel de cumpleaños sorpresa, jaja, me acuerdo que Francisca en ese momento de pura casualidad había ido a tomar una taza de té, jajaja, pero si a Larry se le va a caer justo en la cabeza, pero que incompetente jaja. Tantos recuerdos me da esa foto me acuerdo que Nick le dio un poquito de pena actuar de mesero, y también que el pastel tenía esa figurita de esa serie que tanto me gusta, de Steve Samurai, bueno pasemos a la siguiente. Jajaja como olvidar ese día fue un festejo que tuvimos al finalizar un caso me acuerdo que Maya dio la idea de ir a el parque a comer y a tomar algo, jajaja, me acuerdo que cometí el error de traer mi vino favorito de 2000 dólares, pero que idiota, cuando Bumsoe lo vio solamente se le ocurrió probarlo y como era de esperarse ese vino era delicioso con más de 50 años de aniejo y tenía un sabor más delicioso que cualquier vino de mierda que él hubiera probado jamás. También me acuerdo que Nick a escondidas traía esa bebida horrible llamada no se como, creo que era sake, y obviamente no, faltaba Larry, ese tonto haciendo sus estupideces, y Maya y peado jugando con ese perro. Pasemos a la siguiente, bueno me acuerdo que esa foto fue tomada hace unos muchos años en los cuales Nick, Larry y yo íbamos apenas en la primaria, ahí se puede ver que jugábamos carrera saliendo de la escuela, jajaja, pobre Larry se cayó en un tronto, así se puede apreciar a Diego Armando o mejor dicho Godot cuando él iba a secundaria en ese momento, y con su mentora igual que el de mía, bueno hay otro más entre ellos pero no me acuerdo quién era, creo que es el tipo que murió en un caso de la hace a Torrey 1. Pasemos al siguiente, jajaja esa foto fue de unas vacaciones que me hicieron, en la cual Bon Karma también estaba allí de casualidad al igual que Dick y que Larry, ay Larry, pero si te dije miles de veces que ella no te hará caso no es más que una puta, y Dick te dije que no trates de hacer estupideces como esas que siempre te salen mal. Pasemos a la siguiente. En cuanto a lo demás, como siempre Larry con sus idioteses, Nick otra vez borracho, Dick también con sus bobadas, y Maya y la pequeña Perla haciendo sus cosas, oh, y se me olvidó mencionar ese sandwich estaba malísimo, creo que los preparo Dick. Pasemos a la siguiente. Jajaja, como olvidar eso, si eso fue el famosísimo día en el que hicimos una estatua de Nick, como regalo por haber resuelto mi caso, no malinterpreten yo no lo organice, fue el tonto de Larry, yo quería ir a ver mi capitulo del Steve Samurai, el cual me perdí por supuesto. Como ven yo tuve que hacer el chocolate mía a hacer la escultura a Larry organizar el proyecto. Por desgracia Nick lo descubrió y al final solamente tuvimos que comer lo poco que hicimos, me acuerdo que Perl me obligó a usar esa cosa para cuidar mi traje, por cierto gracias. Bueno la siguiente. Bueno eso no es muy interesante solamente somos yo, Nick, Perl y Maya, tratando de analizar un caso, ese t estaba muy bueno, me acuerdo que Nick estaba muy estresado. La siguiente. Jajaja, pero como olvidar, ese día fue año nuevo, recuerdo que fuimos a una feria, a la cual trabajaba en uno de los puestos Larry, me acuerdo que nunca ganaba en esa mierda de juego de tiro al blanco. Ahí se puede ver a Maya y a Perl jugando a pescar, y a Nick llevando los souvenirs que habían comprado, hey esperen, pero si la máscara que lleva Nick, es una del tal, Duke y Fuliu, pero que estupidez si este es el juego de Akuten Saiban, no se equivoquen. La siguiente. Jaja me acuerdo ese día, fue cuando Nick me pidió si podía ir a almorzar a mi oficina, también trajo a Maya y a Larry, recuerdo que Nick le estaba contando sobre la nueva fiscal, Von Karma, la cual Larry mal interpretó.